Vale, vamos para allá A jugar duelos Como un loco Se me ha Se me ha craseado el OBS por alguna razón Y no, el tiempo no avanza Está parado en 0 con 1 En un segundo No capture de solo fe que le tengo al Blue Eyes Perdona, pero si el mejor duelista Maneja el deck más débil puede ganar el mejor duelista Y yo Soy el mejor duelista, pero no estáis preparados Para esta conversación ¡Hostia! No, Tech, ni siquiera sé cuál va a ser Mi siguiente compañero Pues misao, yo creo que por poco sí Mira que me ha cabreado Que han bajado la Han bajado la monetización De 10 a 8 minutos Y eso casi, casi, casi Hace que el duelo no monetice Pero yo creo que por poco sí Ahora que haría Mira esto, un ladrillo Me sorprende cada vez más Tu suelta al brinquearte ¡No, de ladrillo! ¡Hostia, tío! ¡Esto es deleznable! ¡No jodas! ¿Por qué no estará el Blue Eyes Twin Dragon? Me habría venido bastante bien ahora, la verdad Para nada 6 cartas mágicas Chicos Tengo que haceros una confesión Era algo que no se podía decir todavía Pero mira Lo siento, lo voy a filtrar Total Somos 30 personas en el chat No pasa nada por decirlo Chicos Me han invitado a Karmaland Soy el miembro número 12 Y me voy a hacer mi casa ¡CON ESTOS LADRILLOS! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Seis cartas mágicas en mano! ¡Seis magias en mano! ¡Activar transformación modo al bañil! chicos, espero que me apoyéis en mi nueva etapa en Karmaland no os preocupéis, os prometo que seguiré subiendo Yu-Gi-Oh! con menos frecuencia claro, porque Karmaland va a tener prioridad sobre todo teniendo tan buenos materiales de construcción pero, de vez en cuando seguiré subiendo Yu-Gi lo peor es que tiene cuatro cartas boca abajo, voy a atacar con el guiberno y naturalmente me va a tirar alguna trampa, tributo torrencial bueno mira, por lo menos se mata él su propio monstruo, algo es algo por lo menos él también se queda sin monstruo chicos construir casa madre mía acojonante lo bueno es que tampoco os penséis que Yag está mejor que yo, o sea, yo tengo seis magias y él seis trampas pero monstruos no tenemos ni uno por lo menos este tiene 1400 incluso si tiene agujero trampas sin fondo no me lo como bueno, seis trampas cinco trampas y una magia o las manos de Yag son gigantes pues no sé qué decirte yo la veo normal cual casa se le alcanza para una mansión la mansión que no se pudo hacer vegeta en el primer episodio de Karmala me la voy a hacer yo y encima me van a sobrar materiales me va a sobrar un jorobino vasto stream por si consigo invocar a un blue eyes de aquí a 20 años soldado del brillo negro bueno, lo bueno es que si consigo por lo que sea robar otro diablillo puedo invocar al caballero amo del dragón la mansión de diamante tengo ladrillos tan poderosos que aunque el diamante está prohibido me van a dejar me van a dejar usarlo porque sería una pena hacer semejante mansión con otro material adelante, adelante matamelo para algo que consigo invocar y me sacas un bicho de 2100 pues no sé qué quieres que te diga voy a jugar a otro dragón enmascarado porque quiero acumular dragones en el cementerio para activar el muro de espejo no, el espejismo de dragón y poder invocar al five god dragon vale, en este turno tengo siete cartas así que en el próximo podré descartar una y descarto a este para añadirme un blue ice luego me descarto esta bueno, no en realidad esta no me la voy a descartar entonces que me descarto claro, la coseta chunga pues mira, voy a ponerlo en defensa y ya está que me lo mate en batalla mejor no, que chere, imagíname los ladrillos galácticos y Galaxian Sin Capture y jugar a Galaxia Ice hombre, pues no sé qué decirte el Galaxia Ice Photon Dragon original es bastante malo pero por lo demás algo, algo buen algún buen soporte tendrá ¿no? dragón enmascarado destruido me invoco al tercero no activo Tifón porque no sé cuál de las tres cartas destruirle mira, dragón metálico genial cumpliste bueno en realidad lo voy a invocar normal vale efecto de la piedra blanca me añado un Blue Ice White Dragon vamos a activar el efecto del dragón metálico me revivo un Blue Ice tendría que haber invocado al dragón metálico en defensa hola ¿cómo te llamaba? ya se me ha olvidado Eduardo hola Eduardo ¿podiste descartar el sol del brillo negro y usar la magia de fusión? sí sí, ciertamente bueno, sigo teniendo siete cartas en la mano luego la decéis es que aprovechando que tenía polimerización pues para usarla para algo pero bueno tiene razón voy a atacar me voy a comer la Mirror Force por gilipollas por no haber puesto el dragón metálico en defensa vaya rugido orgulloso y yo ataco primero con el metálico en fin la ganancia duraba hasta el final de la battle phase ¿no? vale, pues ataco bueno, tengo al guiberno en el cementerio así que tengo otra oportunidad para atar al dragón metálico ¡JAROBINO BASTASTORI! su arquetipo del arquetipo brigáis ah, toma por culo por fin toco los puntos de vida del rey ya está chicos tengo lo necesario en el cementerio para invocar al caballero amo del dragón se viene en el próximo turno le voy a petar esa con el tifón porque sé que las otras dos después de todo lo que he hecho y no me las ha jugado no son amenaza era otro rugido orgulloso vaya por Dios recuerda cap no normal ni especial para el efecto del guiberno especial sí, ¿no? sí, sí especial sí lo que no puedo es normal ni colocar pero especial sí, hombre vale, pues a ver nada, yo creo que voy a atacar ya con todo y ya está yo creo que voy a atacar ya con todo vale tanteemos la situación no me tira nada activamos el efecto invocamos la piedra claro pero no no puedo mandarla al cementerio ¿verdad? bueno, sí con invocación normal no, pero igualmente me falta ya otro dragón no no, no puedo, puedo creo que puedo creo que puedo vale, me la juego creo que puedo observad chicos observad mi jugada mirad lo que voy a hacer ¿vale? mirad no sé que eres tonto ni siquiera captura de llegado de Jugar 5 Tag Force Special observad mi combo ¿eh? no voy a decir cuál es por si quedo mal pero bueno vale, piedra al cementerio efecto de la piedra tercer blue eyes perfecto ahora ahora esto la polimerización sí, la polimerización sí, la que tengo que quitarme es esta revivimos a este dragón blanco perfecto atención chicos atención primera fusión ¿sabes que eres Karmaland? me imagino que entre las 6 y las 7 al menos Vegetta empezará a streamear a esa hora los demás no sé segunda fusión vale ah, verdad también podría usar el del campo no, Dios uso el del campo y me suicido y ahora ay, Dios mío espérate voy a confirmar 1, 2, 3 de sobra tercera fusión ¡Dragón! pam, pam, pam 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 sí, supongo dragón de ojos azul es definitivo caballero amo del dragón y 5 god dragon en un turno bueno a ver incluso suponiendo que me tiene fuerza de espejo sigo teniendo al guiberno en el cementerio y al darkness pero hombre esperemos que no fuerza de espejo ¿qué opináis? ¿fuerza de espejo? mira no, es que cilindro cilindro sé que no va a tener cilindro pero aún así voy a atacar primero con el caballero amo del dragón que tiene 6.000 si tiene cilindro mágico pierdo sé que no lo va a tener preparaos que me ha salido bien la jugada ahora hace un hace un de rango 12 hostia es verdad los 3 son de nivel 12 podría haberlo hecho ¡corete! ¡ohari! ¡no! galaxy crusher ah, el del caballero amo del dragón se llama galaxy crusher pues galaxy crusher hostia chicos escuchadme he tenido uno de los peores inicios de la historia pero ¿cómo he acabado? ¡dios! tres fusiones diferentes en el turno en el mismo turno al final si me he hecho la mansión al final los ladrillos me han servido para hacerme una pedazo mansión espectacular ¿no? madre mía hombre que si se sube aparte Emerson como que voy a cortar la grabación ahora mismo hombre que si se sube aparte ya tengo dos acabo de empezar el directo y ya tengo dos vídeos pues nada chicos espero que hayáis disfrutado el capítulo nos vemos adiós vamos a ver